Fia, tengo 17 años, el año pasado terminé la secundaria y estuve estudiando medición. Soy Mili, también terminé la secundaria en el pasado y voy a estudiar ingeniería química. Soy Lucía, tengo 16 años y estoy en el cuadro de medición. Yo soy Fernando, soy de Santa Fe, tengo 16 años y este año termino la escuela. Yo soy Nacho, soy de Santa Fe, tengo 16 años y me faltan dos años para terminar la escuela. Hola, soy Facundo, tengo 19 años, estoy estudiando kinesiología y estoy en tercer año. Nosotros tenemos dos cosas en común. Que nuestras mamás biológicas nos dieron la oportunidad de vivir. Y que gracias a que nos adoptaron, somos parte de esta familia. Y la gente fuimos escuchadas. La Virgen nos mostró el camino de la adopción. Así fuimos, jugamos el sueño de tener. Yo además de la mamá de Nicolás, soy ahora también la mamá de Sofía. Yo soy mamá de Paco y de la Cú. Yo además de la música, el puerto de Cero, el mundo de la tierra que estamos formando. Y sí, el lugar de la vida, el puerto de Cú. Descubrimos que este camino de la adopción realmente nos hace muy felices. Porque todos tenemos derecho a nacer, a existir, a vivir. Porque toda vida vale. Nosotros decimos, sí a la vida. 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 Sí a la vida.